Yo te conozco a ti Y aunque quieras refugiarte en sus brazos Me atrevería a decir Que tu sonrisa es como la de aquel payaso Que debes sonreír Aunque con el alma hecha pedazos Porque sabes que aquí no manda La conciencia sino el corazón Y es que hay amores que marcan Marcas que te hacen pensar en mí Y aunque te creas feliz Sé que no lo serás Porque no puedes vivir sin mí Porque hay amores que marcan sí Marcas que te hacen pensar en mí Y aunque te creas feliz Sé que nunca podrás totalmente llenarte Dime si encuentras sin él Dime si encuentras sin él Todo lo que te he dado a ti Y él te escribe canciones llenitas de amores Solo para ti Solo para ti ¿Cómo es que no puedes vivir sin él? Sabiendo que no eres feliz Y es que tú no quieres ver Y es que tú no quieres ver Que sueñas conmigo Que sueñas conmigo Que tengo con él Y es que hay amores que marcan Marcas que te hacen pensar en mí Y aunque te creas feliz Sé que no lo serás Porque no puedes vivir sin mí Porque hay amores que marcan sí Marcas que te hacen pensar en mí Y aunque te creas feliz Sé que él nunca podrá totalmente llenarte ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo haría yo? Ya yo sigo ahí, ya yo sigo ahí Y es que hay amores que marcan Marcas que te hacen pensar en mí Y aunque te creas feliz, sé que no lo serás Porque no puedes vivir sin mí Porque hay amores que marcan sí Marcas que te hacen pensar en mí Y aunque te creas feliz, sé que nunca podrás Totalmente llenarte ¿Cómo lo haría yo? Como yo, como yo En los gavios y Como yo, como yo Julio César Como yo, como yo Como yo Como yo Como yo Dos velas Aprieta Cambio, sirve Diamite Let's go man